Joaquín, ¿qué partido te jugaste? Sí, un partido duro contra un rival duro también, pero gracias a Dios ganamos. Te dimos como figura el gol y realmente hoy apareció el flaco Sosa que seguramente la gente estudiante quiere. Sí, bueno, hicimos un gran partido todos, creo, no solamente yo. Creo que Fontana me mete un gran pase para el gol y nada, agradecérselo a él. Sí, alguna de las faltas que te hicieron, sobre todo ahora, lo último, eran para cortarte y saliste bien en todas. Sí, durante todo el partido creo que ellos arrancaron buscando cortar el juego, ensuciándolo, pero nosotros también sabemos jugar así. Bueno, ahora pensar en el motocard de Hobbit. Sí, ahora pensar en el miércoles que tenemos que ganar, tenemos un gran partido, así que nada. Yo dije en el primer tiempo apareció una nueva sociedad de estudiantes Sosa, Bersia. Sí, Juan, la verdad que nos entendemos bien, pero creo que con cualquiera, no solamente con el Juan. Felicitaciones por el triunfo y por tu juego. Bueno, muchas gracias Gustavo.